¡Horóscopos de hoy! ¡Horóscopos de hoy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Les deseo mucha luz, fuerza, energía, paz y armonía en este maravilloso mes de junio. Hoy miércoles que tenemos la comunicación en armonía perfecta y la luna creciente en escorpión. Escorpión es un signo perceptivo, intuitivo, observa, checa, analiza, el investigador. Así que al tener la luna creciente en escorpión nos lleva a que podamos detectar engaños o mentiras o situaciones que no quisiéramos ver. Se nos quita el antifaz de los ojos. Vamos a aprovecharla para la intuición, la percepción y estar muy atento a todo lo que pase a nuestro alrededor. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, vienes con muy buenos cambios en tu forma de pensar. Situaciones, vida, caídas, alegrías, tristezas, todo en conjunto hace de ti una persona muy luminosa. A partir del día de hoy se abren canales en cuestiones económicas, laborales y profesionales. Y en el romance te marcas muy bien. Para los Tauro, vive con esa fuerza, ganas, ánimo e intensidad que te caracteriza. Haz que las cosas sucedan como sabes hacerlo. Mantén los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y, por favor, no escuches a los ladrones de sueños. Tú sigue haciendo historia. Para los Géminis, hay tránsitos importantísimos en su casa uno. Esto quiere decir que tu personalidad, tu atracción, tu química, tu magnetismo abre cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Puedes andar algo sensible en cuestiones personales que puede provocarte alteraciones. Así que mantente relajado y tranquilo porque nadie te está provocando. Toma las cosas con calma y fluye. Para los cáncer, quítate la antifaz de los ojos, ve las cosas como son. Y el día de hoy, todo lo que tenga que ver con firmas, contratos, remodelaciones o cambios de casa, se marca a tu favor. Leo, deja el pasado en el pasado. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Tienes grandes oportunidades de arreglar diferencias en tu ambiente profesional, pero con sonrisa, alegría y mucha felicidad. Los Virgos están en una época maravillosa. Si fluyes, todavía mejor va a estar todo. Aprovecha que la luna está creciente y en escorpión te está dando la intuición que requieres en estos momentos para tomar decisiones importantes en tu vida laboral. Los Libra, si utilizas, por favor, Libra, tu capacidad, tu sensibilidad, tus relaciones sociales, tu intuición, todo mezclado basado en el punto exacto para la decisión que has estado con dudas o postergando. Tiene que ver con tu vida laboral. Para los escorpiones, intuición, percepción, sueños premonitorios, pues sí, cómo no, pues la luna está en tu signo, mi amor, ¿verdad? Además, Plutón te está expectando de una manera muy maravillosa para hacer cosas nuevas y diferentes. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Tienes luz, fuerza, energía y capacidad. Solamente libérate del pasado y vive tu presente. Para los Sagitarios, pon las cosas en la balanza antes de tomar cualquier tipo de decisión. Si estás presionado, tensionado, con algún tipo de necesidad afectiva, recuerda que no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Visualiza, decreta y afirma lo que tú quieres que se te dé. Recuerda, Sagitario, tu mente es mágica. Hazla funcionar de esa forma. Para los Capricornio, vas a recibir, pueden ser recompensas, reconocimientos, aplausos y aparte conocer personas importantes e interesantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo en tu vida personal y espiritual. Para los Acuario, despacio que voy deprisa. Toma las cosas con calma, paciencia, prudencia, perseverancia y tenacidad. Utiliza esas palabras en el transcurso de estos próximos dos días. Todo va a funcionar a tu vida personal muy favorable y también a tu vida económica. Pero empieza con lo personal para que todo fluya a favor. Y para los Pisces, aléjate de personas negativas, tóxicas, ladrones de sueños. Tú eres tierno, romántico y sensible y te gusta apapachar a todo mundo. Pero es mejor que los mantengas a distancia para que todo lo que está pasando por tu mente se haga realita. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Vive hoy, vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vive solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.